El grupo de Lima volvió a reunirse para tomar medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro luego del frustrado ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Eso, el fantasma de una intervención militar y las dificultades de muchos venezolanos para volver a su país tras el cierre fronterizo, marcaron este día. De todo eso nos cuenta nuestra enviada especial a Cúcuta, Karina Zúñiga. Buenas noches, Karina. Así es, Ramón, bien digo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estas situaciones bastante tensas son las que se han estado viviendo aquí en Cúcuta a solo algunos kilómetros de la frontera con Venezuela. Durante esta mañana pudimos ver las distintas reacciones de todos los venezolanos que se han quedado atrapados y no saben qué es lo que va a ocurrir con ellos. Durante esta mañana conversamos, conocimos sus historias y luego del cierre de los distintos puentes por donde ellos cruzaban, finalmente están optando por cruzar por senderos ilegales para poder llegar hasta su país. Los invito a que revisemos el trabajo del día de hoy. La desesperación de Efraín y su familia pudo más. Su abuela lo acompañó para cruzar de manera ilegal de Venezuela a Colombia. Su salud es muy delicada. Pasaron por la trocha, como dicen ellos. Las fronteras siguen cerradas. Por una infección que me dio en la pierna y debido a que en Venezuela no hay los medicamentos ni los implementos para poder hacer la operación, fue para venir a Cúcuta que operen y retiren la pierna. A metros de los matorrales está Venezuela. La mayoría pagó coimas a civiles armados para que los dejaran salir. ¿Hace cuánto viene caminando? Hace media hora. ¿Y desde dónde viene? Para Antonio. ¿Vienen con los niños caminando? Bueno, sí, claro. Es un trecho bastante largo. ¿Cómo está al otro lado? Fuerte. ¿Qué hay? Está muy solo. Muy solo, muy solo. Sus pasos son vigilados por militares colombianos, pero pasando el río todo es incertidumbre. Se estimaba que por el puente de Simón Bolívar cruzaban unos 45.000 venezolanos al día. Ahora lo hacen por este tipo de caminos, de manera ilegal. Están entregando, están cambiando. Son dos, son dos. Y hay dos allá que se están entregando. Cruzaron vestidos de civiles y al llegar a Colombia se pusieron sus uniformes. Fueron rodeados por militares para verificar que no estuviesen armados. Permiso, permiso. Más de 170 miembros de las Fuerzas Armadas han desertado al gobierno de Maduro. ¿Qué hace esto desde Chile? Somos chilenos. La situación en el país está muy grave y nosotros ya queremos un cambio. Lo mismo pasa en la otra dirección. Venezolanos atrapados en Colombia encontraron en estos senderos ilegales la única manera de volver a sus casas. Eso es lo que está pasando aquí en Cúcuta donde también hace muy poco se ha conocido la información de que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que durante esta semana va a volver precisamente a su país y sin duda ese es un punto que va a generar aún mayor tensión en todo lo que está ocurriendo aquí en la frontera. Desde Colombia nos despedimos. Ramón, muy buenas noches. Y seguimos en contacto, Karina. Muchas gracias.